aquí estamos que vamos a presentar un segmento la cola me hace ver diferente no 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 para nada gracias a dios tenemos aquí un segmento esperado que es una de mis pasiones señores el cine porque yo soy actriz vamos a presentarle a darwin que nos trae cine buen día a todos los amables televidentes que nos ven a través de las redes sociales y la tele y la tv hay un estado nuevo y será el hombre tuyo que no sentiste el ataque de la denuncia aquí en este programa aquí todo el mundo tiene un bomber menos yo yo me quedé pisado así esperando yo esperando villalón incluso yo hasta me cuadre cuando uno con una pose cuando van a tirar un bomber uno con una pose yo me cuadre seco mentira pero vamos a mejorar esa parte yo voy a hablar con el productor de este programa a ver qué es lo que está pasando quién es que me está bocoteando es más de cuál tú lo quieres toyota o de qué más que el bombe de bombe que sea bueno que sea bueno bien señores que nos trae ese hombre de la de la de la no hay una película muy interesante que es frozen parte 2 que se estrena hoy en todos los cines del país esta película tiene un origen del 2013 frozen es la que tienen que violar si con eso con eso todo el mundo y hablando de eso he visto y me he topado recientemente me topé con alguien de que esa canción de de frozen del libre soy significa que la muchacha la están tirando para donde no es y hay que tener en cuenta con eso yo invito a la gente a ver la película yo me estoy poniendo viejo esperando eso ese momento no porque la la historia la historia lo quieren utilizar para mí yo vi yo vi la película y soy seguido de este tipo de cosas y yo entiendo de donde ella la han aislado y donde ella dice que es libre es cuando ella es libre de utilizar sus poderes porque al principio ella lastimó a su hermana ya tiene poder de congelamiento entonces ella lastimó a su hermana esto es cuando lo malinterpretan como es donde ella dice que soy libre soy donde ella empieza y que todavía no tiene novia señores esa muchacha se hizo señorita sin sin tener contacto con su con su hermana que iba a tener un novio como que se hizo que se hizo señorita sin tener contacto con su hermana porque ella estaba aislada yo estoy más perdido que el hijo de limbe nadie ha visto frozen señores en belén con los pastores oye oye yo estoy más perdido que el hijo de limbe señorita sin su hermana ajá sin su hermana sin tener contacto con su hermana aislada totalmente si porque tiene que ver la hermana con el señorismo ahora viene lo siguiente si ella está totalmente aislada que ni siquiera de su familia puede tener contacto como va a tener un novio o sea el público o algunas o algunas personas quieren que ella tenga novio tú dices que creció sola sin su hermana aislada prisionera eso es santísimo David él utilizó un término que aquí se malinterpreta como una muchacha yo estaba lejos como una muchacha o una adolescente en este caso que perdió la virginidad no 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 déjame decir déjame 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 aclarar porque yo creo que estoy entendiendo yo estoy hablando del crecimiento no me espérate voy por el estadio desde niña hasta señorita si pero que tú señorita cuando ya alcanzo el término que usaste oye yo voy por Nahua no me de bueno para el estadio como era Dios se hizo señorita yo tengo que buscar esta grabación a ver donde yo pero aguarda yo un hombre con problemas usted dijo usted dijo usted dijo aquí que ella se hizo señorita sin tener contacto con su hermana totalmente aislada déjame déjame ok aquí en República Dominicana el término señorita el término señorita es una joven o un adolescente que no ha perdido la virginidad estamos claros estamos claros entonces eso fue lo que interpretamos entonces en mi comentario no dice que ella entonces ahora tú estás aclarado verdad en mi comentario o sea lo que yo me estoy refiriendo al crecimiento que ella se hizo un poquito mayor de edad se desarrolló se desarrolló totalmente totalmente aislada aislada en una habitación porque ella temía compartir con su hermana jugar y que la lastimara con sus poderes estamos claros ya entonces si una mujer una muchacha está así en ese nivel de aislamiento como va a tener un novio no puede o sea no hay forma de que tenga un novio entonces donde viene Libre Soy la canción hace su primera aparición donde ella fíjale que tema cogí yo por un tiempo también hablando plepla allí pero bueno donde ella sale la canción de Libre Soy es donde ella sale y se y se va al exterior al bosque y ahí ella es libre de utilizar sus poderes y ahí viene la canción de Libre Soy ella se siente libre porque ella estaba prisionera donde todo el mundo no quería tener contacto con ella porque ella podía lastimar a las personas con sus poderes de congelamiento voy yo a la próxima me va a poner un chaco tienes que verla porque se está dando un tema por ahí se está dando un tema por ahí oscuro y de muy mal gusto porque es una sí porque es una película animada incluso ganó dos Oscars a mejor canción animada a mejor canción y a mejor película animada y vendió más de mil doscientos millones de dólares una película es un éxito entonces estoy viendo como que ahora hay unos titulares en algunas páginas y periódicos del país donde quieren tomar la cosa por otro lado y tratar de dañar esta película que viene con un mensaje bastante bueno entonces cuidado con eso en la próxima semana quizás pueda que le abunde un poquito más acerca de esos titulares y de esas noticias que están saliendo porque le voy a dar seguimiento a eso pero bueno ya saben Frost en la película 2 la parte 2 estará en el cine para todos ustedes y se está rumorando se está rumorando por ahí ya en otro tema de que el guasón el Joker tendrá secuela y que la productora Warner Brothers está trabajando con Joaquín Fénix y el director Top Phyllis para llevar a cabo esta película están amarrando y es normal que lo que deja dinero recuerden que esta película del Joker vendió mil millones de dólares no toda película llega a esa a esa cifra de mil millones de dólares entonces lo que deja dinero tiene secuela cuando tú vengas aquí tienes que explicar Joker el guasón el guasón tigre de la esquina va y me dicen que Joker que Joker entonces yo tengo el aire también el guasón el bromista así se titula por ahí en los países peligroso latinos ese papel porque hubo uno no fue que la gente dice también que hay que darle un Oscar a este personaje Joaquín Fénix que interpretó el guasón entonces yo entiendo que hizo un trabajo muy bien pero si a él le dan el Oscar para mí tienen que darle a la película también a mejor película el Oscar porque la película para mí supera el papel de Joaquín Fénix no sé si me estoy explicando la historia como se contó la película como se trató es mucho mejor para mí que el mismo Joker o sea la actuación de Joaquín Fénix que hizo una revolución totalmente incluso donde él estaba bailando en las escaleras eso ya es un lugar turístico en Estados Unidos porque muchas personas se llena así esa escalera van a tomarse fotos ahí me parece en una calle del Bron sí en una calle del Bron exactamente la escalera roja no 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 la roja no es una escalera que te pasa no 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 es una es una escalera sencilla que me parece que está en la 226 porque visité un tiempo por ahí y es por ahí mismo que está tiene esa alusión más o menos sí el tren está cerca por ahí es una escalera normal una escalera normal que se que se traslada como de un de un de un bueno es como bueno no es una escalera sencilla pero realmente se llena la escalera porque ahí filmaron la cuestión del tío hombre sí incluso Halloween fue todo el mundo se identificó con este personaje y también arrastró a a Harley Quinn ya las mujeres vistiéndose de él incluso mujeres se disfrazaron del Joker o sea que el Joker fue un revolucionario que se metió en la cabeza de todos los hombres hasta el pelo se pintaban las personas un desastre así señores que hasta aquí llegamos con nuestras informaciones con un sentimiento raro un desastre yo todavía no le he podido ver la película lamentablemente quiero verla sí todavía está en cartelera todavía está en cartelera y déjenme decirle que también que esta película del Joker también andan malas informaciones diciendo también por ahí que esta es la película de cómics más vendida de todos los tiempos pero esta película ni siquiera está en el número 10 de las películas más vendidas de la historia y como cuatro películas de Marvel Pantera Negra las tres de Avengers tienen más muchísimo más dinero han vendido más que el Joker incluso la primera película de la historia que más taquillas han vendido es la de Endgame Avengers que tiene superó a Avatar con dos mil setecientos y pico de millones de dólares o sea está el número uno porque hay muchas personas que se apasionan y empiezan a dar informaciones falsas y todo el mundo lo cree porque el Joker ahora mismo todo el mundo estaba aprovechando o estaba aprovechando la arrastre que tenía para crear sensación en las redes sociales y en sus páginas entonces las personas que tienen un poquito de conocimiento lamentablemente se decepcionan de esas páginas y de esas informaciones y dejan de seguirla así que yo le pido a la gente que mantenga la cordura cuando vaya a publicar una información y que no 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 meta la pata por así decirlo porque de verdad se convierte en el hazme reír de todos ya hasta aquí llegué bueno señores 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 antes de despedir espérate yo no puedo irme sin decir que león que león viene la próxima semana pero dale que león termina con su segmento para yo decir algo que que posteo romeo en este momento esto es algo que me interesa mucho porque porque es un artista que me que me encanta el que el que me conoce saben que yo soy mayimbista y se trata de fernando villalona y dice romeo santos en esta en este en esto que posteo no acostumbro a repetir mis artistas para mis tbt pero con este video quiero expresar lo siguiente en mi humilde opinión todavía no ha surgido un artista dominicano que sea más querido que fernando villalona en república dominicana respetuosamente quiero aclarar que en esta gira del pueblo me he sentido como un niño mimado fernando villalona le respondió gracias por tus palabras romeo y es real señores es real no es lo mismo tú estar pegado no es lo mismo tú llenar estadio no es lo mismo tú ser internacional que ser querido como como están como se está ganando el cariño del pueblo dominicano este muchacho porque mira yo te voy a decir algo yo el viernes no voy a dormir el viernes yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo yo conozco personas ejemplo a mi me gusta ricardo arjona yo soy enfermo y el que me conoce lo sabe pero el que no le gusta el que no le gusta ricardo arjona no le gusta pero ni matado y el que no le gusta romeo no le gusta pero ni a muerte es correcto mi madre me dijo mira que yo que es romeo esa vocecita eso es lo primero que dice me entiendes y mi mamá me dijo óyeme a mi me gusta la bachata de romeo ya a mi me encanta tipo increíble tipo que tiene una magia única si es el sábado te envuelve con esa música guardia del play sentado tranquilo yo tengo un mal presente mentalmente una corrida él viene tú entiendes para estar en forma yo tengo yo espero que eso se dé bien para allá porque ustedes saben que lo que es gratis ahí va muchas personas yo espero que las autoridades presten la atención el equipo de seguridad es muy bueno todavía no se ha escuchado nada a romeo lo queremos tanto que lo que le podemos tirar es yo mismo me puedo desmayar no entiendo así es yo quiero despedir con una opinión del público porque queremos mezclar en todo el público y específicamente en las redes sociales si esto se cuelga este último pedazo de parte de nosotros muchachos yo sé que están de acuerdo para que comencemos ya la antesala del fin de semana compartiendo con el público a través de las redes cree usted que una mujer se mide o sea el valor de una mujer se mide se mide por un tatuaje claro que no yo tengo tatuaje yo tengo y eso no tiene nada que ver yo tengo tatuaje ay recordándole antes de ir que casi no vamos agréguenme a mis redes sociales como margaret y noa en instagram y en facebook señores para que estemos en contacto señores buenas tardes nos vemos hasta siempre ¡Gracias por ver el video!